El día de hoy vuelve la mejor competición del mundo, la Champions League. Estamos a nada de iniciar los octavos de final de la Champions League, y en este video analizaremos todas las llaves del torneo y veremos qué equipos tienen más chances de pasar a los cuartos de final de la Champions League. Soy Josué y esto es todo por el gol. Comenzamos con el video. La llave que abre este video es el partido entre el Copenhague y el Manchester City. En esta llave el favorito es claro, pero aún así haremos el análisis de estos dos equipos. El Copenhague es uno de los equipos más históricos de Dinamarca, y actualmente se encuentra en la tercera posición de la Superliga danesa, con 33 puntos. Además, es el equipo más goleador del torneo, siendo Ronnie Bargi el artillero del equipo. El Copenhague juega con 4-3-3 ofensivo, obviamente que al City no le va a jugar así, pero igual es importante decir que este Copenhague, a pesar de parecer un equipo débil, clasificaron a los octavos en un grupo donde estaban el Bayern Múnich y el Manchester United, y para reventarle más cuentas al Copenhague, le ganaron 4-3 al United y lo eliminaron de la competición. El Manchester City no necesita carta de presentación, actual campeón de la Champions League y Premier League. Además, también es campeón de la FA Cup, el mejor equipo del mundo en la actualidad, además de contar con grandes jugadores en la plantilla. Durante este 2024, el City ha jugado 6 partidos. Los 6 los ganó, anotando 17 goles y tan solo recibiendo 4 goles. Entonces, mañana no creo que sea distinto, yo pronostico que el City pasará a los cuartos de final de la Champions League. Aquí no hay mucho misterio, la verdad. La segunda llave es entre el Leipzig y el Real Madrid. Este partido es más parejo que el de la llave anterior. El Leipzig es un equipo que viene haciendo las cosas bien en los últimos años. Siempre en Champions es un equipo de los que siempre te complica. Actualmente en la Bundesliga se encuentra en el quinto puesto con 37 puntos. En la Champions clasificaron con 12 puntos, ganando 4 partidos y solo perdiendo 2, los 2 ante el Manchester City. Los jugadores que más te hacen daño en este equipo son Lois Openda, que es el goleador del Leipzig, y Xavi Simons, que es el orquestador del ataque del equipo, que juega con 1-4, 2-2-2. Tremenda alineación. El Madrid esta temporada viene haciendo las cosas bien. Es el actual campeón de la Supercopa de España, final que le ganó el Barcelona, y también es el actual líder de la Liga Española. Además de quedar primero en su grupo de Champions con puntaje perfecto, teniendo como principales figuras a Vinicius, Rodrigo y Bellingham. Lamentablemente este último no jugará este partido de Champions ante el Leipzig por lesión, y esto es una baja muy sensible para el Real Madrid, ya que pierde a su mejor jugador justo de cara al inicio de la Champions. Aún así, el Madrid es un equipo que sabe jugar ante las adversidades. Es el que más Champions ganó. Experiencia a estos jugadores le sobra, así que yo pronostico que esta llave se lo lleva el Real Madrid. Por lo tanto, el equipo merengue pasará a los cuartos de final de la Champions League. La siguiente llave es entre el PSG y la Real Sociedad. El PSG viene líder de su liga con 50 puntos, cosa que a nadie le sorprende, y en la Champions pasó como segundo de su grupo empatando en puntos con el Milan, pero eliminándolo por diferencia de goles. Además, el PSG tiene como máxima estrella a Kylian Mbappé. Este jugador es clave ya que te puede decidir partidos importantes como los de Champions. El PSG este año no ha perdido ni un solo partido en lo que va de 2024. Obviamente en Francia el PSG no tiene rival, pero viendo cómo le fue en la fase de grupos vemos que la sufrió bastante con sus rivales, así que en los octavos puede que se vuelva a repetir la historia. Por su parte, la Real Sociedad en lo que va de 2024 está siendo un equipo muy regular. Ha jugado 10 partidos de los cuales ganó 4, empató 4 y perdió 2. Y en estos partidos tan solo notó 8 goles. Actualmente está en el puesto 7 de la Liga Española con 37 puntos, y sus mejores jugadores son Mikel Oyarzabal, que es el goleador del equipo, y Kubo, que es el que mejor nivel mantiene. Ahora, sabemos que el PSG la sufrió mucho en la fase de grupos, pero sus rivales eran el Dortmund, el Milan y el Newcastle, equipos con historia. Si bien es cierto que la Real Sociedad quedó primero en su grupo de Champions con 12 puntos, obviamente no podemos comparar a la Real Sociedad con esos equipos. Así que en esta ocasión yo pongo las manos en el fuego por el PSG, y pronóstico que los parisinos pasarán a la siguiente fase de la Champions. Tal vez sea un partido parejo y cerrado que incluso se puede ir a los tiempos extra o penales, pero la jerarquía de los jugadores del PSG terminará pesando y pasarán a los cuartos de final de la Champions League. La siguiente llave de la Champions será entre el Alasio y el Bayern Múnich. Actualmente el Alasio se encuentra en el puesto 8 de la Serie A de Italia. Mientras que en la Champions terminaron en segunda posición con 10 puntos. El goleador del Alasio es Ciro Inmobile, y el jugador más regular es Luis Alberto. Estos dos son los más peligrosos del equipo italiano. Durante el 2024, el Alasio jugó 7 partidos, de los cuales ganó 4, empató 1 y perdió 2, metiendo 8 goles pero recibiendo 8 goles, por lo que podemos ver que el punto más bajo del equipo italiano es la defensa. Ahora, el Bayern Múnich en la actualidad está en el segundo lugar de la Bundesliga. Eso nos deja entrever que la temporada actual del equipo bávaro no es la misma que en años anteriores, porque todos estábamos acostumbrados de ver a un Bayern puntero en la Bundesliga. Eso sí, en la Champions pasaron como líderes con 16 puntos, teniendo como figura máxima a Harry Kane. Además de que Kane también es el máximo goleador del Bayern durante toda la temporada. En el 2024, el Bayern viene con la confianza pero por los suelos, ya que de sus últimos 3 partidos tan solo ganó 1 y perdió 2, siendo su última derrota un 3-0 ante el Leverkusen, partiendo la confianza del equipo. Aún así, el Bayern es un equipo de mucha jerarquía, y cuando entra en modo Champions, siempre es de los favoritos para llevarse el título. Así que en esta llave, yo pronostico que el Bayern Múnich pasará de fase. Será muy superior al Alasio que justamente su punto bajo es la defensa. Y si tu rival tiene a Harry Kane como goleador, creo que el resultado puede que termine siendo una goleada. Así que el Bayern pasará a los cuartos de final de la Champions League. El PSV y el Dortmund es la otra llave de los octavos de final. El PSV es el actual líder de su liga con 59 puntos, anotando 68 y tan solo recibiendo 10 goles. Además, en la Champions pasó como segundo con 9 puntos, en un grupo donde estaban el Arsenal y el Sevilla. El PSV tiene a Joy Berman y a Noah Dan como los orquestadores de ataque, además de tener al poeta del gol, Luke de Jong, que es el máximo goleador del equipo holandés. Buen equipo el PSV, aunque en este 2024 viene siendo muy regular. El Borussia Dortmund actualmente está en el cuarto puesto de la Bundesliga con 40 puntos y sin chances de aspirar al título. En Champions terminó en primera posición con 11 puntos. Acá sí la hizo bien, teniendo en cuenta que sus rivales fueron el Milan, el PSG y el Newcastle. El Dortmund tiene grandes jugadores como Fulcroft, Marcos Royce y Julian Brandt, además de traer de regreso a Jadon Sancho. En este 2024, el Dortmund vive un buen presente, ganando casi todos sus partidos y volviéndose un equipo goleador. La verdad, la decisión aquí es complicada. Sé que será un partido parejo, ambos rivales tienen niveles similares, pero yo meto las manos al fuego por el Borussia Dortmund y pronostico que los alemanes pasarán a la siguiente fase de la Champions League, más que todo por la jerarquía que tienen sus jugadores. La otra llave es entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid. El Inter se mantiene como puntero de la Serie A con 60 puntos, anotando 5 puntos y recibiendo 12, siendo sólidos en defensa. En Champions pasaron como segundos con 12 puntos, teniendo de rivales a la Real Sociedad, Benfica y al Salzburg. Y en estas ambas competiciones tuvieron como figuras a Lautaro Martínez, Calganoglu, pero en general tiene un buen equipo en todas las líneas. Durante el 2024, el Inter no ha perdido ni un solo partido, jugó 7 y los 7 lo ganó, anotando 17 goles y tan solo recibiendo 4. Buen presente se maneja el Inter de Milán. Mientras que el Atlético se encuentra en cuarto puesto en la Liga Española con 48 puntos, anotando 45 goles y recibiendo 26, dejándolo sin chances de ganar el título liguero. En la Champions pasaron como punteros con 14 puntos, enfrentándose a la Lazio, el Feyernot y el Celtic, rivales que no son tan exigentes. Griezmann, el jugador más importante de este Atleti. Este sí te puede cambiar la historia del partido, además de tener a Rodrigo Depol el campeón del mundo como pivote del equipo. En el 2024 y en general durante toda la temporada, el Atlético ha sido un equipo muy regular. Nunca pudo mantener un buen nivel durante varios partidos, además de que es un equipo que en defensa suelen otorgar muchos goles. Han perdido mucho nivel en defensa a comparación de temporadas anteriores. Esta predicción pareciera ser fácil, pero siempre en los partidos importantes es cuando pesan los nombres que tienes en el plantel. Pero aún así yo creo que el Inter se lleva la clasificación. Será un partido parejo de las llaves más interesantes de los octavos, pero el Inter se terminará llevando el pase y clasificará a los cuartos de final de la Champions League. La otra llave es entre el Porto y el Arsenal. El Porto actualmente se encuentra en la tercera posición de la Liga de Portugal con 45 puntos, anotando 35 y recibiendo 16. El Porto no es un equipo goleador en comparación a las estadísticas del Benfica y el Sporting. En Champions pasó como segundo con 12 puntos, compartiendo grupo con el Barcelona. Teniendo como jugadores claves a Eva Nilsson y Mehdi Taremi, siendo Eva Nilsson el goleador del equipo. El Porto vivía un buen presente, pero en sus dos últimos partidos empató y perdió. Considerando que la Liga Portuguesa no es tan exigente, es preocupante los últimos dos partidos del Porto. El Arsenal se ubica tercero en la Premier con 52 puntos, anotando 53 goles y recibiendo 22. En la Champions terminó como líder de su grupo con 13 puntos, teniendo como jugadores claves a una inmensidad de jugadores la verdad. En general, el Arsenal tiene un equipazo en toda la línea del campo. El presidente del Arsenal es muy bueno, habrá perdido sus dos primeros partidos del año, pero después no perdió ni uno más. Incluso le ganó a Liverpool por 3 a 1. Esta creo que es clara, el Arsenal se la lleva, pero de encuentro esta llave. Hay una clara diferencia de nivel entre estos equipos. Así que yo pronostico que el Arsenal clasificará a los cuartos de final de la Champions League. La última llave será entre el Napoli y el Barcelona. El Napoli se ubica en el puesto 9 de la Serie A con 35 puntos, tan solo anotando 32 goles y recibiendo 27. En la Champions pasaron como segundos con 10 puntos, y entre sus mejores figuras están Víctor Ossimén, Cavarazgelia y Mateo Politano. Durante toda la temporada, el Napoli se ha vuelto un equipo muy irregular, no es ni la sombra de lo que era en temporadas anteriores. El Barça pasa por una crisis similar, terceros en la Liga con 51 puntos, anotando 50 goles y recibiendo 33. Y en Champions pasaron como punteros con 12 puntos, pero lo malo viene aquí. Perdieron la final de la Supercopa de España ante su máximo rival y casi que no tienen chances de ser campeones de Liga. Lo único que lo podría salvar en Champions son los jugadores que tiene, como Lewandowski, Lamine Jamal, Frenkie de Jong y Pedri. Además de que el Napoli ha sido mucho más irregular que el Barça, así que en esta yo me decanto por una clasificación del Barça. Creo que será un partido parejo, pero el Barça terminará pasando a los cuartos de la Champions League. Ahora, resumiendo estas predicciones, pasarán el Manchester City, el Real Madrid, el PSG, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Inter de Milan, el Arsenal y el Barcelona. Esperemos cuánto es acierto, puede que alguna no, porque la verdad es que algunas llaves sí que están bien parejas. Pero bueno, hasta aquí dejo el video, no se olviden de suscribirse al canal y darle a like si es que te gustó el video. Además también me pueden seguir en mis redes sociales que están saliendo en pantalla. Soy José y esto fue todo por el gol, nos vemos en un próximo video.